Stephanie Luna se encuentra detenida tras ser acusada de quitarle la vida a su pareja Wanderson Santos Enrique, de 31 años de edad, el cual falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad, tras ser herido con un arma blanca por la detenida, quien se negó a dar declaraciones. La relacionista de Comando Norese de la Policía Nacional, Xiomara Arias, ofrece los detalles. Sí, tenemos que en el municipio de Castillo, miembros de la policía apresaron a la nombrada Stephanie Luna, de 22 años de edad, quien reside en la calle San Antonio Arriba, del municipio de Castillo. Por el hecho de esta, la noche de ayer le cegó la vida a su concubino. Hablamos de Juan Santos Enrique, de 31 años de edad, quien residía en la misma dirección, el cual falleció mientras recibió atenciones médicas en un centro médico privado aquí en San Francisco de Macorís, por una herida que esta le produjera en la espalda con alma blanca, según diagnóstico médico. Herida esta que se la ocasionó su concubina, Stephanie, en ocasión que estos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un drink ubicado en la calle principal de dicho municipio, frente al parque, y entre estos se originara una calorada discusión por motivos pasionales. En cuanto a la prevenida, se encuentra en esta para ser puesta a disposición de la justicia. Según versiones preliminares, la pareja había discutido por asuntos pasionales dentro del establecimiento. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.